Conceptos básicos sobre los avisos de incumplimiento de las normas de la comunidad el 19 de febrero, anunciamos que íbamos a cambiar el sistema de avisos por incumplimiento de las normas de la comunidad. Sabemos que la mayoría de la gente actúa de buena fe y no pretende infringir las normas. Por ese motivo, hemos decidido dar a todos los usuarios la oportunidad de ser conscientes de que normas han incumplido para evitar enfrentarse a consecuencias más serias. Estos cambios empezarán a implementarse el 25 de febrero. Más información en este artículo se analizan los avisos de incumplimiento de las normas de la comunidad. Si quieres obtener información sobre los avisos por incumplimiento de derechos de autor, que son diferentes de los de las normas de la comunidad, consulta los aspectos básicos sobre dichos avisos. Los avisos se emiten cuando se notifica a nuestros revisores que se han infringido las normas de la comunidad. Las infracciones incluyen, entre otras cosas, los vídeos con desnudos o contenido sexual, contenido violento o explícito, contenido perjudicial o peligroso, contenido de incitación al odio, amenazas, spam, metadatos engañosos o timos. A veces se retira contenido por motivos distintos al incumplimiento de las normas de la comunidad. Por ejemplo, para proteger a la propia persona que publicó el vídeo, si se recibe la reclamación de una parte interesada, por una orden judicial o por cualquier otro motivo bien intencionado. En estos casos, el usuario que subió el vídeo no recibe ningún aviso y no se penaliza la cuenta. ¿Y si recibes un aviso? Si se emite un aviso, recibirás un correo y aparecerá una alerta en la configuración del canal de tu cuenta con información acerca de por qué se ha retirado tu contenido, p. EJ. Si se trata de contenido sexual o violento. Si recibes un aviso, revisa el motivo por el que hemos retirado tu contenido y consulta la información del centro de políticas para que no te vuelva a pasar. Entendemos que los usuarios pueden cometer errores y no pretenden infringir nuestras políticas. Por eso, los avisos no son para siempre, sino que caducan a los 3 meses de emitirse. Puede que no tengas acceso a algunas funciones de YouTube mientras tengas un aviso en tu cuenta. Podrás ver qué funciones siguen activas en la configuración del canal de tu cuenta. Varios avisos Si recibes avisos en tu cuenta, ocurrirá lo siguiente. Primer aviso. Es posible que no se puedan realizar emisiones en directo desde las cuentas que tengan un aviso de incumplimiento de las normas de la comunidad. No podrás utilizar esta función desde otro canal de YouTube mientras tu cuenta esté restringida. La infracción de esta restricción supone un incumplimiento de nuestras condiciones del servicio y puede acarrear la cancelación de tu cuenta. Segundo aviso. Si tu cuenta recibe dos avisos de incumplimiento de las normas de la comunidad en un periodo de 3 meses, no podrás publicar contenido nuevo en YouTube durante dos semanas. Si no se producen más problemas, la cuenta recuperará automáticamente todos sus privilegios cuando pasen esas dos semanas. Cada aviso permanecerá en tu cuenta durante tres meses desde que se emita, y caducará pasado ese tiempo. Nota. Si el aviso está relacionado con una infracción de nuestra política de miniaturas, perderás los privilegios de miniaturas personalizadas durante 30 días. Tercer aviso. Si tu cuenta recibe tres avisos de incumplimiento de las normas de la comunidad en un periodo de 3 meses, cancelaremos tu cuenta. Apelar avisos. Si piensas que tu contenido no ha infringido las normas de la comunidad de YouTube, puedes apelar el aviso que has recibido en tu cuenta. Estamos actualizando la forma en que damos a las huelgas de los lineamientos de la comunidad un sistema nuevo y más simple. Hemos trabajado con los creadores para comprender qué funciona y qué no, y nos dijo que lo más importante es una aplicación coherente, políticas claras y transparencia sobre el impacto de una huelga. Así que estamos introduciendo más oportunidades para que todos comprendan nuestras políticas, una multa constante por cada huelga y mejores notificaciones. Más oportunidades para aprender las políticas de YouTube Aunque el 98% de usted nunca rompe nuestras normas de la comunidad, son vitales para hacer de YouTube una comunidad fuerte y para equilibrar la libertad de expresión con la libertad de pertenecer. Es por eso que, desde nuestros primeros días, hemos confiado en un sistema de tres huelgas y notificaciones por correo electrónico para dar a todos la oportunidad de revisar y comprender qué fue lo que salió mal antes de que enfrenten consecuencias más graves. Y funciona. El 94% de los que reciben una primera huelga nunca reciben una segunda. Queremos brindarle aún más oportunidades de conocer nuestras políticas, por lo que a partir del 25 de febrero, todos los canales recibirán una advertencia única la primera vez que publiquen contenido que cruce la línea, sin penalizaciones para su canal, excepto la eliminación de ese contenido. Esto es para asegurarnos de que todos se tomen el tiempo de aprender sobre nuestros lineamientos de la comunidad, y luego puedan volver rápidamente a crear un gran contenido y participar con su audiencia de una manera que cumpla con nuestras reglas. Junto con esta nueva advertencia, también estamos ampliando los recursos de políticas disponibles en nuestro centro de ayuda para brindar más detalles sobre qué comportamiento resultará en una huelga. Esto incluye ejemplos nuevos y detallados del tipo de contenido que comúnmente vemos que rompe nuestras reglas. Huelgas consistentes en todo YouTube también estamos imponiendo la pena por violar nuestros lineamientos de la comunidad donde sea que ocurra. Si bien la mayoría de las huelgas son el resultado de los vídeos, nuestros lineamientos de la comunidad cubren todo el contenido de YouTube, incluidas historias, miniaturas personalizadas o enlaces a otros sitios web incluidos en la descripción o la tarjeta de un vídeo. Anteriormente, no todas las huelgas tenían la misma penalización en tu canal. Por ejemplo, las primeras huelgas en los vídeos provocarán una congelación de 90 días en la transmisión en vivo y las segundas huelgas darán como resultado una congelación de dos semanas en las nuevas subidas de vídeos. Escuchamos de muchos de ustedes que esto fue confuso y que la sanción no coincidió con la fuente de la huelga. Ahora, en función de sus comentarios, todas las huelgas de los lineamientos de la comunidad tendrán la misma sanción. Como se mencionó, todos los que suban contenido a YouTube recibirán una advertencia la primera vez que su contenido cruce la línea. Aunque el contenido se eliminará, no habrá otra penalización en el canal. Solo habrá una advertencia y, a diferencia de las huelgas, la advertencia no se restablecerá después de 90 días. El primer ataque resultará en una congelación de una semana en la capacidad de cargar cualquier contenido nuevo a YouTube, incluida la transmisión en vivo y otras actividades del canal. Las huelgas expirarán a los 90 días. La segunda huelga en un periodo de 90 días dará como resultado un congelamiento de dos semanas en la capacidad de cargar cualquier contenido nuevo a YouTube. La tercera huelga en cualquier periodo de 90 días dará como resultado la terminación del canal. Transparencia sobre el estado de tu canal. Finalmente, siempre queremos aclarar por qué ocurrió una huelga, qué significa para su canal y los próximos pasos disponibles, incluida la apelación de la decisión en caso de que piense que fue un error. Con ese fin, estamos aclarando nuestras notificaciones de correo electrónico y escritorio, y proporcionarán más detalles sobre qué política se violó. También estamos agregando nuevas notificaciones móviles y en el producto para asegurarnos de que tenga toda la información importante sobre una huelga disponible de un vistazo. Estas actualizaciones son parte de nuestro trabajo continuo para asegurarnos de que YouTube sea el mejor lugar para escuchar, compartir y crear una comunidad a través de sus historias. Nuestro sistema de huelgas es una forma importante de ayudar a los creadores y artistas a comprender cuando cruzaron la línea al cargar contenido que socava ese objetivo, y sus comentarios han ayudado a hacer que este sistema funcione mejor para toda la comunidad. Aprovecharemos esto y todos los avances que hemos logrado en el último año al continuar con la consulta con usted a medida que fortalecemos el cumplimiento y actualizamos nuestras políticas. Queremos asegurarnos de que sean fáciles de entender y atender las necesidades de la comunidad global de YouTube.